bienvenidos a canchillo y punto con veronica hack el día de hoy les voy a mostrar cómo empezar el tejido para tejer calcetines voy a utilizar estas agujas tengo aquí 5 agujas número 2.5 que son las que me funcionan a mí pero ustedes pueden escoger el tamaño de aguja que mejor les funciona si tejen muy apretado pueden tejer con una aguja número 3 pero si tejen demasiado suelto pueden también tejer con una aguja número 2 en mi caso yo uso las 2.5 y voy a tejer con esta lana de pro lana mi lana que es una lana 75% de lana virgen y 25% de poliamida esta lana tiene 100 gramos en 420 metros es una lana tradicional muy normal y se usa generalmente para calcetines entonces esta combinación de lana la consiguen en cualquier parte y es la lana tradicional para calcetines les voy entonces a empezar a mostrar cómo se empieza a tejer un calcetín y se empieza desde la parte que está en la pierna yo tejo con tres agujas es decir pongo mi tejido sobre tres agujas y tejo con la cuarta no lo pongo sobre cuatro agujas y tejo con la quinta porque me gusta ahorrarme un cambio de aguja por vuelta recuerden que el hilo debe ser suficientemente largo en mi caso para unos calcetines de talla 39 a 40 voy a montar 56 puntos si ustedes quieren que los calcetines sean más grandes o más pequeños bueno de montar más o menos puntos en este caso como les digo de talla más o menos 39 a 40 56 puntos y voy a montar en una de las aguas 18 en la segunda 18 y en la tercera voy a montar 20 puntos tomo entonces el hilo como siempre ustedes ya deben haber aprendido cómo montar los puntos si no pueden buscar el vídeo en el canal ahí está el vídeo explicando paso a paso cómo montar los puntos y empezamos a montar los puntos de la forma normal tomamos la aguja y voy a montar en esta primera aguja 18 puntos como les decía antes entonces empecemos de una vez aquí tenemos el primero y es importante que dejen el hilo bastante largo de modo que no se les acabe antes de terminar de montar los puntos porque cuando uno ya casi va a terminar y el hilo se acabó eso es terrible entonces es mejor que tengan el hilo suficientemente largo aquí vamos montando nuestros puntos sobre la humedad tenemos entonces nuestros primeros 18 puntos los pasamos al centro de la aguja y tomamos la segunda aquí muy cerca a la primera vamos a montar entonces el primer punto de modo que nos queden las dos agujas bien cerca ahora continuamos montando el resto de los puntos en esta también voy a montar 18 luego finalmente en la tercera aguja voy a montar 20 puntos aquí está listo ahora traemos la tercera aguja la acercamos bien a la segunda y empezamos a montar nuestros 20 puntos finales si a ustedes les queda más cómodo trabajar con cuatro agujas en el tejido y una aguja adicional pueden hacerlo también no hay ningún problema con eso yo simplemente trabajo con tres porque me gusta más listo ya vamos a terminar aquí con los puntos y luego vamos a empezar a tejer vamos a empezar a tejer entonces aquí tenemos ya los 56 puntos montados sobre las tres agujas y vamos a empezar a tejer para empezar a tejer vamos a Hill vamos a poner tu número 3 vamos a poner en la primera aguja vamos a poner la primera aguja que está aquí vamos a pasar los Ayia Motor voy a hacer eso vamos a poner la primera aguja las dos agujas se acerquen lo más posible. Ahí está. Y vamos entonces ahora con otro punto a la derecha, punto de revés, de nuevo un punto de revés, luego dos a la derecha y luego dos de revés. Esta es la puntada típica de resorte que se usa muy frecuentemente para calcetines de hombre. Luego después de hacer un borde con este tipo de tejido pueden empezar a hacer algún otro patrón. Tengo varios vídeos en el canal con diferentes patrones de tejido para calcetines, pero si ustedes quieren pueden continuar haciendo todo el tejido con este tipo de puntada que es simplemente dos puntos a la derecha, dos de revés, dos a la derecha, dos de revés, dos a la derecha. Y es lo que les digo el tradicional que se usa para los calcetines de hombre. Recuerden siempre la aguja sobre la que está el tejido con el que vamos a continuar debe ir por encima de la otra. Entonces aquí estoy poniendo la segunda sobre la primera. No al revés, porque al revés les haría más complicado a ustedes tejer. Entonces es mejor si la aguja con el tejido que están manejando ustedes en este momento está por encima de la otra. Continuamos aquí con el tejido como veníamos, dos a la derecha, dos de revés, dos a la derecha, dos de revés. Y recuerden que deben acercar las agujas una a la otra, de modo que no nos vayan a quedar huequitos en los calcetines en los lugares donde cambiamos de una aguja a la otra. Aquí ya vamos a terminar con esta y vamos a la tercera. Ya estamos terminando la segunda y vamos a nuestra tercera aguja. Pasamos el tejido a la mitad y en la tercera aguja pasamos el tejido a la punta. Ya está aquí en la punta y ponemos la segunda por debajo de la tercera. De modo que nos quede más fácil tejer. Y continuamos tejiendo con un punto a la derecha. Acercamos bien el tejido, acercamos bien las agujas, que no nos vayan a quedar huequitos. Otro a la derecha, uno de revés, otro de revés, otro a la derecha, a la derecha, de revés, de revés. Y así sucesivamente hasta terminar toda la vuelta. Aquí ya estamos al final y ya tenemos entonces toda la primera vuelta en el tejido que empezamos a hacer. Halamos el hilo bien para que no nos vayan a quedar huequitos entre los cambios de aguja. Y continuamos con la siguiente vuelta. Pasamos de nuevo el tejido en el que vamos a trabajar hacia la punta de la aguja y ponemos esa aguja sobre la otra. Y continuamos tejiendo con dos a la derecha, dos de revés, dos a la derecha, dos de revés. Siempre cuidando que nos quede bien cerca de la siguiente aguja para que no nos queden huequitos en el tejido. En este momento no les voy a mostrar cómo hacer la punta de los calcetines, ya que eso quiero mostrárselos en otro video. Por ahora les estoy mostrando las partes de los calcetines que van sobre la pierna. De esta manera va creciendo nuestro tejido de forma cilíndrica y eso es todo lo que tienen que saber para empezar a tejer calcetines, que se empieza por la parte de la pierna. Continuamos tejiendo un poco más, siempre poniendo la aguja que tiene el tejido donde estamos sobre la otra. Como les dije al principio, si ustedes prefieren trabajar con el tejido sobre cuatro agujas y una adicional, está bien. Si lo quieren hacer como yo, trabajando con tres agujas, el tejido sobre tres agujas y una adicional, también es muy fácil. Aquí voy con la última ya. Continuamos entonces tejiendo hasta el final. Y como ven, ya se va formando nuestro tejido sin ningún problema. Volvemos a la primera aguja. Y siempre ponen su aguja de trabajo sobre las demás, porque esto les hace más fácil a ustedes poder pasar con la aguja con la que están trabajando. Eso es todo lo que tienen que saber para tejer calcetines. Tengo en el canal otros videos con patrones diferentes para calcetines. Y de esa forma no se van a aburrir tejiendo todo el tiempo lo mismo, sino van a implementar diferentes patrones de tejido. Digamos que esto le podría dar un poco de emoción al tejido de calcetines. Para una tarde, que estén sentados frente al televisor, por ejemplo, tejiendo calcetines. Bueno, pueden escoger cualquiera de los patrones que tenemos y tejer hermosísimos accesorios. Aquí continuo tejiendo, pero eso es todo lo que quería mostrarles el día de hoy, ya que el foco del video era mostrarles cómo empezar a montar los puntos y empezar con el tejido sobre las tres agujas. Espero que les haya gustado, gracias por ver Ganchillo y Punto con Verónica Hack. Si quieren ver más videos de tejido pueden encontrarlos en nuestro canal. Además, pueden suscribirse completamente gratis. ¡Hasta la próxima!